Virgen de las Rosas Eres nuestra unión En el manto de tu eterno amor Encontramos paz Virgen de las Rosas Siempre me estarás Cristo es amor En todo aquel que abre El corazón a Dios Y con mucha humildad Virgen de las Rosas Con tu plan amor Virgen de las Rosas Eres nuestra unión En el manto de tu eterno amor Encontramos paz Virgen de las Rosas Siempre me estarás María nuestra madre Nos pide amor Oh Jesús Oh Jesús Oh Jesús Virgen de las Rosas En el manto de tu eterno amor 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 Virgen de las Rosas Siempre me estarás Virgen de las Rosas Siempre me estarás Gracias a la intervención de María Y la fidelidad de Juan Diego La reconciliación entre las dos razas comenzó Y así nació una nueva civilización En los siguientes cinco años Más de ocho millones de indígenas Se bautizaron en la fe católica En el cerro del Tepeyac Se construyó una iglesia Y hoy en día La imagen milagrosa De Nuestra Señora de Guadalupe En la tilma de Juan Diego Se encuentra en una hermosa basílica Cada año Millones de peregrinos De todo el mundo Vienen a rezarle A Nuestra Señora de Guadalupe Reina de México Y Reina de las Américas A Nuestra Señora de Guadalupe Y Reina de Guadalupe